No fue una cantante tradicional, su marca registrada estaba siempre presente. Era imprescindible escucharla y ante todo, mirarla. Los éxitos siguieron sumándose, igual que sus discos. Su nombre se impuso en los rankings de varios países de Europa y Sudamérica, que bailaron con títulos como California, En el amor todo es empezar o simplemente fiesta. Sus espectáculos eran fieles pruebas de la categoría de showwoman que hacía rato había alcanzado. Tal despliegue le significaba al menos cuatro horas diarias de ensayo. Hoy Rafaela Carrá es la animadora más exitosa y mejor pagada de la televisión italiana. De cuando en cuando revive alguna de sus más inolvidables canciones, con la misma calidad de siempre, con el mismo glamour del principio. ¿Cómo lo hace? Solo ella lo sabe, o quizás también sus chicos. ¡Gracias!